¡El cabús, el cabús! ¡Es que Duque necesita trabajar bajo presión, güey! ¡Al aire! ¡Tú, por madre! ¡Lo grabaron, eh! ¡Sí! ¡Por madre! A ver cómo se ve. ¡Más rápido, güey! ¡Ya lo va a bajar, güey! ¡Ya lo va a bajar, güey! ¡Ya lo va a bajar! ¡Sí! ¡Ah, perdón, perdón! ¡Ah, perdón! ¡Pueden traerlo! ¡Aú! ¡Más rápido! ¡Vamos! Gracias.